Impresionante el ambiente, la atmósfera que hay en este centenario Soldier Field que fue inaugurado allá por 1924 La presencia de Luis Suárez, el uruguayo El goleador histórico de la selección celeste que comienza la función, allá vamos Y mirá Alba por donde va ahora, por el callejón central, abierto por izquierda está Luis Suárez El centro es para Gressel, Gutmann la dejó corta, Gressel por el primero El arquero Braide Por eso Braide sale a buscarlo tan lejos, fíjate la pelota Y el momento que el balón bota, le queda en esa zona tan incómoda siempre para Gutmann Le queda muy alta para la pierna, muy baja para la cabeza Así va Sergio Busquets en el círculo central, entregando la pelota para Jordi Alba Devuelve de primera para Gómez, y arranca el paraguayo, Gómez en zona caliente Va Gómez por el primero, el centro puede ser, Chelo, pegale, le pegó Cortó chicos, justo a tiempo Y ahora Busquets la tiene, este es Ian Frey Mirá lo interesante de aquello que decíamos, que no hay un particular interés en presionar Suárez, linda pelota para Gómez, atención Gómez con el toque Lleva al uruguayo, y con un muy buen derremate, forza la atajada de Brady Es una jugada de 3-4 toques Alejandro, 3-4 toques son suficientes Buscando duplicar diferencia, el equipo del Tata Martino, el centro al área Suárez de cabeza, pegó en el palo, pegó en el palo increíble Pero está todo detenido después por falta Y al ataque se viene ahora Weygan, atención que va Suárez por el medio La lleva Weygan, el centro al área, vino para Jordi La definición de Alba, a lo karate kid prácticamente Ahí está Weygan, mucha presencia ofensiva en el área de Chicago La tiene redondo, Gómez Pelota afuera Cuando Suárez esperaba la devolución de Gómez, el paraguayo De inicio, de complemento, algo más pasivo, parecido a lo que fue la acción post-gol Mirá, el pase largo para Suárez Suárez por el segundo, le pegó Gol 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 La acción en la que apareció Inter-Miami Terminó marcando el tanto que extiende el marcador Salvix otra vez como protagonista Acá por un mal control que se va a largo y que termina robando por el eje central Gressel Para la aparición de Suárez Y la definición ante un arquero que ya había quedado mal ubicado por el error de su compañero Fíjate que en la foto fija uno dice regala el primer palo Sí, claramente lo regala El problema es que es tan pobre lo que pasa delante de él La ausencia que me sorprendió en el once es la de Fabián Herbez Porque es quizás una de las piezas más importantes en ofensivas Mirá que pelota le pusieron a Suárez a verla ¡Cobre! Brady pero estaba fuera de lugar Suárez estaba inhabilitado Se ha adelantado Suárez Y cuando siente que tiene al defensor cerca intenta levantar la pelota El gol 4 Chicos 35 Jiménez y Navarro 34-32 Tres defensores centrales más Dos hombres en la zona media Los jugadores del Inter tenían la ilusión que el VAR cambiara la sanción Vino a la pelota del medio Suárez gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Inter-Miami! Mientras... Allá de la diferencia de calidad La velocidad en la ejecución Alejandro, lo hemos hablado durante todo el partido Mientras Chicago todavía tomaba posiciones de cómo defender la pelota parada Miami la tocó tres veces Bukets Alba Suárez Como en otra época De la carrera de los tres jugadores Para conectar y marcar el tercero Tres toques tuvo la jugada Y no atinó Chicago Si a defender el área Si a anticipar Si referenciar a Alba Cuando se dieron cuenta Sigue Weyand La pelota al medio Buscaba Kremaski Corta bien Ariel Lassiter Ahí está Lassiter La pasó mal Le quedó para Diego Gómez Le va a pegar el paraguayo Le pegó ¡Palo! El palo Le negó el cuarto A Diego Gómez Tremendo Reventó el caño El número 20 Estuvo cerca El 4-0 Kremaski los hizo un nudo A los hombres de Chicago Al punto de que Cuando se reencuentran Con la Haile Silas Y busca la diagonal Insiste el número 7 Dejó la pelota para Keling Acosta Acosta con el centro de medio Está gol ¡Gol! 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 De Chicago Fara Un partido donde había poco orden Donde Campana había corrido con Terán Y donde Ante El no lograr ganar ese duelo Genera Que todo Chicago haya quedado Metido en su propio campo Por eso era clave Que Terán pueda ganar ese duelo Y ante la presencia de Más ofensivos De lo normal Terminaron encontrando El camino al arco Hay falta de Kremaski ahora Sobre Lassiter Y va a ser Amonestado De los 9 Que agregó el árbitro central Buscaba Taylor Lo quedó para Ruiz Y viene Campana A ver Campana Campana por hacer historia El toque al medio Taylor ¡Gol! ¡Gol! El partido tenía un gol más Y el partido tenía un gol más Porque Los riesgos que Tomaba Chicago Erano para descontar O para que Se consuma la goleada Y la presión de Campana Para asistir a Taylor En una posición Como decía Alejandro Simplemente para que termine Haciéndolo bajo el arco Taylor Que llega Y que Terán Lo atropella Por eso Por eso